Cuando festejo un cumpleaños Cuando canto y soy feliz No lo disfruto bien estando solo Pues si me faltan mis amigos ¿Para quién voy a reír? Yo necesito que haya alguien conmigo Porque es tan lindo ser tan buenos amigos Estar todos juntitos, podernos divertir Cuando llueve y estoy triste Cuando hay sol y soy feliz Yo necesito a mis amigos junto a mí Cuando esté noche y estoy solo Y no encuentro diversión Alguna pena se ha quedado dentro mío Nunca estoy solo ni estoy triste Porque canto esta canción Para que vengan a alegrarme mis amigos Porque es tan lindo ser tan buenos amigos Estar todos juntitos, podernos divertir Cuando llueve y estoy triste Cuando llueve y estoy triste Cuando hay sol y soy feliz Yo necesito a mis amigos junto a mí Y no encuentro formas Porque es tan rico, ser tan buenos amigos, y estar todo juntito, y podernos divertir. Señor de imaginación, hágame un favor, a donde volarás un país, y a cerrar los ojos, y me empiezo a sonreír. Señor de imaginación, hágame un favor, a donde volarás un país, y a cerrar los ojos, y me empiezo a sonreír. Señor de imaginación, hágame un favor, a donde volarás un país, y a cerrar los ojos, y me empiezo a sonreír.